Hola, te doy la bienvenida al canal del grupo 2212 de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión revisaremos la farmacología del medicamento rocuronio. El rocuronio es un antagonista del receptor nicotínico. Provoca un bloqueo neuromuscular no despolarizante, es decir, es un paralizante que se utiliza en las cirugías. Ahora pasemos a su mecanismo de acción. Los bloqueadores no despolarizantes de la unión neuromuscular actúan al antagonizar a los receptores de acetilcolina en forma directa, con lo que se evita la unión de la acetilcolina liberada endógenamente y la subsecuente despolarización de la célula muscular. Esto causa parálisis flácida muy parecida a la de la miastenia graves. Ahora revisemos su fármaco cinética. Su vía de administración es intravenosa. En la absorción encontramos una Tmax de 1 a 2 minutos y una biodisponibilidad del 100%. Su volumen de distribución aparente será de 0.25 litros y tendrá una unión a proteínas del 30%. Su metabolismo es hepático pero es muy pequeño. La excreción será el 30% por orina y el 70% por heces y su tiempo de vida media únicamente será de 60 a 70 minutos. Dentro de sus efectos adversos encontramos anafilaxia, hipotensión e insuficiencia respiratoria que puede causar con apnea. El rocuronio se encontrará indicado para la inducción del bloqueo neuromuscular en la cirugía, pero también para la intubación traqueal. Dentro de sus contraindicaciones únicamente tendremos la hipersensibilidad al fármaco. Y el uso en el embarazo está clasificado del tipo C, es decir, que no es indicado. Eso sería todo por mi parte. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos a la próxima.